Y si te digo que con un robot tan sencillo como la BlueBot puedes trabajar con condicionales, quédate a mirar este vídeo y verás cómo lo hacemos usando la app de TTS sobre el lenguaje de bloques de BlueBot. Hola, soy María y vuelvo a la carga con BlueBot. Acaba de salir una nueva aplicación que te quiero contar. Pues vamos a empezar. Abrimos la aplicación y aquí veis en la parte izquierda tenemos diferentes comandos, de movimiento, eventos, control, donde entrarían los condicionales y los bucles, operadores y la posibilidad de generar variables. En la parte superior tenemos opciones para hacer nuevos programas, para abrir programaciones que ya tengamos hechas y para guardar. Podemos seleccionar bloques, hacer pequeñas programaciones, deshacer, volver a hacer y borrar. Mediante este botón conectaremos nuestra BlueBot a la aplicación. Listo. Pues vamos a hacer un pequeño ejemplo. Programamos para que al presionar el GO avance, gire a la izquierda y gire a la derecha. Y le damos al GO. Y ya que tenemos disponibles operadores, variables y condicionales, vamos a usarlos en un juego para BlueBot. La dinámica del juego es muy sencilla. Para ello usaremos el tapete de letras que ya conocéis. Si queréis más ejemplos sobre cómo jugar con este tapete, podéis mirar en comentarios enlaces a otros vídeos. La dinámica del juego es muy sencilla. La BlueBot irá por diferentes letras y tendremos que decir palabras cuya inicial sea cada una de esas letras. Sencillo, ¿no? Esta actividad, aunque es muy sencilla, puede complicarse de tal manera que también sea válida para primaria. También cabe la posibilidad de que alumnos y alumnas más mayores hagan esta programación para que alumnos y alumnas más peques puedan usar este juego. Parte de la gracia de este juego es no saber qué letra va a tocar. Es decir, que de alguna manera la abeja pueda actuar de manera aleatoria. Esto lo haremos usando el bloque de random que aparece en el lenguaje de programación. Esta es la programación que he creado para este juego. Para hacerlo, primero he generado una variable que se llama nombre. La variable nombre tendrá un valor u otro dependiendo del número de letras que tenga la palabra con la que estoy jugando. Yo ahora voy a jugar con mi nombre, María. María tiene 5 letras. Así que voy a cambiar este valor y le voy a dar un valor de 5. A continuación va un condicional. Aquí estoy aplicando el random. ¿Qué significa el random? Que el programa generará un número aleatorio entre dos valores que yo le dé. En mi caso, entre 1 y 10. ¿Y luego qué hace este bloque? Pues compara el valor que tiene nombre con el valor aleatorio que se ha generado según este bloque. Dependiendo de si es mayor o menor, hará dos cosas diferentes. O ir a la izquierda o ir a la derecha. Así introducimos lo impredecible en nuestro juego. Vamos a hacer una pequeña demostración. El programa ha generado un número aleatorio, que en nuestro caso ha sido mayor que 5. Por eso ha girado a la derecha. ¿Lo veis? En este ejemplo, ahora niños y niñas podrían decir palabras que empezarán con C. Por ejemplo, si eligen casa, pondremos en nombre el número de letras de esa palabra. Si es casa, 4. Y con este cambio, volveremos a jugar. En esta ocasión hemos ido a la B. Podríamos decir palabras que empiezan por B. Barco, bueno, etc. Y así seguiríamos jugando a las palabras encadenadas. Nuestra programación no es completamente aleatoria. Yo tengo cierta incidencia. Palabras más largas será más probable que me lleven hacia un lado y palabras más cortas hacia el otro. De esta manera, las personas jugadoras tienen cierto control de hacia dónde es más probable que vaya la abeja. ¿Veis que ahora es mucho más complicado, verdad? Y si ya queréis seguir, pues con todas las palabras encadenadas les puedes decir que hagan un crucigrama. No olvides que hay maneras más sencillas de trabajar con la BlueBot. Si quieres ver vídeos sobre esto, puedes ver el enlace en el comentario fijado. Si quieres estar al día de nuestros últimos vídeos, suscríbete. Espero que te haya gustado este vídeo y que hayas aprendido otra manera de jugar con la BlueBot. Si te ha gustado, dale a like o compártelo. ¡Hasta luego! Bueno, si las alumnas de primarias... ¿Pero qué me pasa con la palabra primaria? ¡Primaria! 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 ¡Primate! ¡Primaria! ¡Ay, Urchi!